Hola, soy Nuria Diosdado y estoy sentada para mandar. Hasta lo largo de mi vida he ocupado diferentes sillas. He ocupado desde la silla de la derrota hasta la silla que hoy afortunadamente tenemos, que es la del éxito. Yo quería llegar mucho más lejos, que realmente quería ocupar una silla que demostrara la fuerza y el valor de la mujer mexicana y atraer una medalla para México. Entonces, el momento en el que incendié la silla fue el momento en el que, como deportista, me vi en unos Juegos Olímpicos. Logré estar en la máxima justa para cualquier atleta. Es un momento que esperas desde que inicias el deporte y hoy puedo contarles que tengo ya tres Juegos Olímpicos y seguramente serán unos cuartos en los próximos Juegos Olímpicos en París. Ocupar la silla del mando es una responsabilidad muy grande. Tomar el mando de mis decisiones, pero también llevar el mando de toda una generación por detrás. Si vas a pasar la mayor parte de tu día en una silla, recuerda algo. Está sentada para mandar.